Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Para unirse a la causa, la conductora Andrea Legarreta se quiso poner el disfraz de afectada. A través de redes sociales ella publicó un larguísimo mensaje, con el cual está buscando que las personas nos olvidemos completamente de los bochornosos momentos que ha tenido al señalar a otras mujeres. Andrea Legarreta ha tenido dos grandes escándalos. Primero por haber criticado a la youtuber Nat Campos y después por defender al mujeriego de su marido Eric Rubin. Ahora con esta nueva publicación las personas dejaron de creerle. Andrea Legarreta principalmente es famosa por conducir el programa Hoy. A través de su cuenta ella publicó una fotografía, en la cual ella está disfrazada de Rosy la Remachadora, una imagen que fue creada entre 1939 y 1945. Para la década de los 80, esta imagen se convirtió en el ícono del movimiento feminista. Esta fue acompañada de la leyenda We Can Do It, lo que quiere decir podemos hacerlo, haciendo referencia a que las mujeres podemos hacer absolutamente todo lo que nosotros queramos. Queriéndose poner en el papel de Rosy, Andrea Legarreta se disfrazó, con el palacate rojo y la camisa de mezclilla, mostrando la señal de fuerza con su brazo. En este extenso mensaje la presentadora escribió, que después de cada caída ella es más fuerte, que con cada piedra que le arrojan ella puede construir un palacio, que si la rompen ella junta todos estos pedacitos, para reconstruirse más fuerte y mejor. Mientras más se leía este mensaje, más confusión creaba. Recordemos que a principios de este año la youtuber Nat Campos, denunció al público que había sido arremetida íntimamente por su compañero, es también youtuber Riggs, a través de una emisión del programa Hoy, Andrea Legarreta, Marta Figueroa y Arab de la Torre, hicieron comentarios no muy buenos, casi casi insinuaban que la culpa había sido de Nat, por haber tomado tanto ese día, que por qué las muchachitas tenían que tomar tanto, y no acordarse qué era lo que habían hecho. Pero sin duda alguna, el comentario que más sacó de onda, es que ellos mencionaban que no les cuadraba, cómo es que Nat seguía teniendo una relación de amistad con Riggs, después de lo sucedido, dudándolo denunciado por Nat Campos. Esos desatinadísimos comentarios derivaron, en múltiples críticas en contra de los conductores de Hoy, ellos ofrecieron disculpas públicas, pero no evitó que Andrea Legarreta, se rehiciera a sí misma como la afectaba. Por esto, al conmemorar un día más de las mujeres, Andrea aseguró que como tales pueden, y merecen buscar sus derechos, más que nada por ser escuchadas y apoyadas. Después de dar sus declaraciones, pocos internautas le creyeron, mencionando que no puede ser posible que ella esté pronunciando estas palabras en redes sociales, mientras que en el matutino Hoy, ha señalado a múltiples actrices famosas, cantantes, youtubers y muchas mujeres en general. En este texto, Andrea Legarreta también alza la voz pidiendo respeto, pero hay que recordar que recientemente, su esposo, Eric Rubin, no lo tuvo hacia sus exparejas. ¿Qué no por ahí hay un dicho que dice, los caballeros no tienen memoria? Supuestamente la conductora dijo que Eric Rubin, lo dijo por puro cotorreo, recordando que en días pasados, Eric Rubin apareció junto al escorpión dorado, platicando con lujo de detalle, todo lo que vivió con sus exparejas, incluyendo las cantantes Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, y por supuesto la actriz internacional, Salma Hayek. Para muchas personas el año 2020 fue un punto y aparte, un año complicado, pero este 2021 pinta para ser un año sumamente difícil para Andrea Legarreta. Apenas estamos viviendo los primeros meses de este año, y la conductora ya ha tenido que vivir dos grandes escándalos, en estos bochornosos acontecimientos, Andrea está involucrada directamente. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.